Rosana Arguello, hermana de Luciano Arguello, miembro del EPP abatido el domingo último tras un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta, habló al respecto de lo sucedido. Dijo que el cuerpo de su hermano fue entregado en pésimo estado. Mencionó que tuvieron que recurrir a la intendenta de Arroyito para que trasladen el cuerpo de su hermano desde la base del CODI hasta el Núcleo 6. Dijo que es el último de sus hermanos que continuaba dentro de las filas del EPP y que perdió contacto con él hace bastante tiempo. En total eran siete hermanos, cinco hombres de los cuales cuatro estaban en la AK y el EPP, Luciano, Ricardo, Benicio y Johnny. Todos abatidos por la FTC en distintos operativos. Queda un joven de 19 años que no está dentro del EPP y dos hermanas, Leticia y Rosana, con quien precisamente hablamos al respecto. ¿Cuatro hermanos de los hermanos de la AK y el EPP? ¿Esa es la mayor de entre los hermanos? ¿Esa es la mayor de todos? ¿Esa es la mayor de todos? ¿Esa es la mayor de entre siete? ¿Esa es la mayor de entre siete? Appes en poc tiempo para que pueda decirte que hay en un medio. De 10 años más en la ha llegado a la habitación. 10 años me refiero a la habitación de las personas en la iglesia y sé que nadie se ha quedado en el baile. Entonces, las personas ya me refiero a una vacancia de las personas en la iglesia. ¿Hay teléfono? No, ni teléfono al baile. 10 años más en la ha llegado a la habitación de la iglesia. Que no se ha quedado en orden de contacto. ¿Crees que se está enterando? No, 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 no. 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 No, no, no.